Otra de las dudas que nos dejó al final de la temporada número 5 fue esta última escena, en donde Lila obtiene el miraculous de la mariposa, se lo coloca y detrás de ella aparece un destello azul, el cual no sabemos de qué se trata, pero ya saben que conforme han pasado los días, pues miles de teorías se han creado, pero aquí en particular en este video te voy a decir 7. 7 que más o menos me hacen sentido porque luego hay otras que he leído que la verdad pues como que sinceramente no, y un par de ellas también creo que podrían llegar a ser bastante probables por lo que sabemos del contexto de los anteriores capítulos que nos han hablado un poquito sobre el futuro de la serie en la sexta temporada y demás, así como aclarar un punto en particular de esta escena que solo salió en los storyboards que hace mucho tiempo se habían filtrado sobre este final de temporada ¿vale? Así que, sin nada más que decir, empecemos con el video y vamos a resolver, o tratar de resolver más bien, qué fue ese destello azul que apareció sobre el final y que dejó a Lila con esta cara tan asustada, vamos a empezar. Lo primero que quiero decir es que el cliffhanger de la temporada realmente no fue que Lila obtuviera el miraculous de la mariposa, o sea, sí en parte, pero realmente lo que nos deja con la duda y la pregunta en sí de la temporada, lo que seguramente se resolverá al inicio de la que sigue y nos dejará, repito, con la duda durante todo este año en lo que se estrena la siguiente, es saber qué es esta luz azul, ¿no? O sea, las siete teorías que les mencioné al inicio del video. La teoría número uno, y vamos a empezar otra vez con las fumadas de porro y que seguramente dentro de un año, cuando salga el capítulo uno de la sexta temporada, regresaremos a ver este video y nos vamos a reír todos y vamos a quedar como payasos, pero no importa, nos divierte hacer esto. La teoría número uno, o nos dice, mejor dicho, que se trata de Lila del futuro que ha vuelto al pasado para hablar con ella misma. A ver, entre comillas puede tener sentido porque en el capítulo de Time Tiger pudimos ver que los akumas de Lila aparentemente son mucho más fuertes que los de Gabriel Agreste, y es que Time Tiger fue un akuma que pudo viajar al pasado, es decir, Lila pudo dar esta habilidad a este akuma. No sabemos qué tanto ha pasado en el futuro como para no creer a lo mejor que Time Tiger pudo haber vuelto, ¿no? Es decir, no podemos descartar la idea de que Time Tiger puede ayudar a Lila del futuro a volver al pasado y de esa manera hablar con ella misma en ese punto. ¿Por qué creo que tiene sentido? Pues porque creo que Lila no es tan tonta como Gabriel Agreste, creo que Lila sí tiene como previsto esta clase de cosas o podría tenerlas previstas, y a lo mejor viaja al pasado para hablar con su versión del pasado y decirle, oye, mira, tienes que hacer esto, 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 mira, te doy una hoja de planes. Yo qué sé, ¿no? Puede llegar para decirle, mira, no tienes que arruinarla en esto, en esto, en esto, no cometas el error de esto, esto, esto y aquello. Por ese lado me hace sentido, porque luego si lo vemos técnicamente, pues que Lila como tal viaja al pasado no tiene sentido porque Miraculous de la Mariposa no te permite viajar al pasado, así que así no podría viajar, tendría que viajar con ayuda de alguien más, y las únicas dos fuentes de poder que te permiten hacer esto es la de Bonnie, que obviamente no, no va a pasar, y la otra fuente de poder que sí podría ser es Time Tiger, entonces por eso digo que si Lila viaja al pasado es con ayuda de Time Tiger y ya está. Bonnie no le va a ayudar, evidentemente, y si viaja al pasado sería para eso, por eso me hace sentir. Teoría número 2. Gabriela Grest. Que Gabriela Grest regrese para la siguiente temporada no es ningún secreto, de hecho, es algo que los propios escritores ya han confirmado. La pregunta sería, ¿regresará a forma de flashback? ¿Regresará en este portal para ayudar a Lila? ¿O cómo va a regresar, no? Si regresa a forma de flashback, pues olviden la teoría. Pero si no, entonces viene esta teoría que básicamente nos dice. Puede ser Gabriela Grest a través de una especie de inteligencia artificial creada a partir de la tecnología de Tomoe Tsurugi. ¿Por qué? ¿En qué se fundamenta esto? Pues que en los capítulos de la quinta temporada, a través de los anillos Alliance, podíamos ver réplicas exactas de inteligencias artificiales de Adrien, Kagami, Lila y hasta de Emilia Grest, una persona que ya había fallecido y que exclusivamente estaba en el Alliance de Gabriel. Así que, ¿por qué no pensar que a lo mejor con la tecnología de Tomoe, Tomoe creó una inteligencia artificial escaneando a Gabriel Agrest, a lo mejor en secreto o a lo mejor no tanto, para que de esa manera Gabriel pueda seguir, entre comillas, comunicándose con alguien a través de la tecnología de Tomoe. Tomando en cuenta que Lila tiene esta tecnología de Tomoe Tsurugi porque se la robó, pues no se nos hace tan descabellado pensar en esto, ¿no? Aquí la única duda que llega junto con a lo mejor las demás teorías que tienen que ver con algo tecnológico es, no creo que ninguna tecnología haga levitar las cosas tan detrás de Lila, como la computadora, como el escritorio y como los objetos que estaban ahí, ¿o sí? Así que si hay algo que hace levitar las cosas detrás, supongo que es magia, o supongo que es algún poder que no tiene que ver directamente con algo tecnológico. Y es por eso que creo que aunque Gabriel Agrest como una inteligencia artificial pudo haber aparecido acá, no me hace sentido con el hecho de, repito, de que atrás estén levitando cosas. ¿Qué clase de tecnología es esa? Digo, no sé, Tomoe esos aparatos son muy raros y no podemos entender su funcionamiento como tal, pero igualmente se me haría bastante descabellado ya llegar a esos puntos. Pero bueno, ahí está la tercera teoría. La segunda teoría. Teoría número 3. Es Noru corrompido por el Miraculous. Bueno, yo creo que el pobre Noru ya está harto de estar perdido y de no haber visto a sus amigos en no sé cuánto tiempo. Digo, se perdió desde que el maestro Fu perdió los Miraculous. O sea, no sé cuánto tiempo lleva desaparecido ese pobre Kwami. Así que la teoría básicamente nos dice que es Noru básicamente corrompido porque ya ha pasado por mu... Porque ya ha sido utilizado con fines malvados durante mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Me hace sentido? Sí, no conocemos todo de los Kwamis, no conocemos todo de los Miraculous. Así que por qué no pensar que un Kwami puede corromperse después de haber sido usado para el mal por mucho tiempo y ya por dos personas diferentes. No sé, ¿no? A lo mejor puede ser. Aún así, creo que es una teoría, la verdad, muy, 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 muy descabellada. No creo que sea esta. Creo que Noru corrompido por el Miraculous no puede ser porque además la luz es azul y el Miraculous de la mariposa es morado, es púrpura. A ver, a lo mejor este es un parámetro medio tonto para decir si sí o si no, pero en teoría entonces la luz tendría que haber sido morada, ¿no? No de color azul. Por lo tanto, creo yo que no es Noru corrompido por el Miraculous. Sin embargo, no lo descarto y ahí está la teoría. Teoría número 4. Es alguien del especial que viene de Miraculous World del multiverso que se llama Into the Rivers. ¿Pero quién podría ser? A ver, en este especial sabemos que los villanos son Ladybug y Cat Noir, ¿vale? Son los malos de la historia y que Gabriel, Natalie, Nino, Alia y ellos son los buenos. Ahora, viendo el tráiler del especial Into the Rivers podemos ver que el portal a través del cual cruza Alia y también está Ladybug malvada es de color morado. Es de color púrpura, no hay un portal de color azul. La única opción es que el portal sea hecho por el robot este Markov, el cual observamos en el tráiler que lleva esta Ladybug malvada en sus brazos y que aparentemente está roto. Pero si no, el portal es púrpura, es morado. No tiene sentido que sea un portal de otro universo. Además, si bien podría tener hasta cierto punto sentido y por eso lo estoy mencionando acá, tenemos que tomar en cuenta que los especiales de Miraculous World, aunque sí están conectados con la serie, aunque sí hay cosas de la serie que aparecen en los especiales, la realidad es que los especiales están hechos para verse pues aún cuando no sabes nada de la serie o solo sabes lo básico. Por ejemplo, en el especial de Nueva York, si bien vimos a la maestra embarazada, fue un tema que no se tocó hasta la quinta temporada y vimos el especial antes de que siquiera saliera la cuarta, por ejemplo. A lo que voy es que estos especiales no están conectados así directamente, directamente con los sucesos de la serie, no tanto quiero decir. Así que la escena final de la quinta temporada, que en teoría tendría que ser como el puente para iniciar la sexta, tenga que pasar por el especial de Miraculous World, no me hace sentido la verdad. Pero oye, no lo descarto, a lo mejor sí, que tal si es, no sé, Lady Bajicat Noir malvados a través de otro portal, pues comunicándose con la portadora del Miraculous de la mariposa de ese universo, que es Lila en este caso, o a partir de ahora lo es. No lo descarto, no lo descarto, puede ser, pero a mí esta es la teoría que menos me convence, la verdad. Teoría número 5, ¿es Tomoe Tsurugi? Pues esta señora tiene muchos secretos, la verdad yo creo que este personaje va a ser antagonista en la siguiente temporada. Yo no le compro eso de que ahora es buena y que está continuando con el legado de Gabriel. A ver, no tuvo consecuencias por los anillos Alliance, simplemente se quedó como en un monar que los corrompió y ya, yo no tuve la culpa de nada, ni Gabriel. Obviamente creo que Tomoe tiene que pagar un precio por haber sido la villana en la quinta temporada junto con Monark, y creo que la razón del por qué no le ha pasado nada es porque para la sexta puede ser una aliada de Lila. Además, no creo que Tomoe tarde mucho en darse cuenta de que Lila le ha robado la computadora, que aún no sabemos exactamente como por qué la quiere. En el último capítulo pudimos ver que eso fue lo que le permitió acceder a la casa de Gabriel Agreste y por lo tanto ver la batalla final, lo cual de hecho nos deja con la duda de si Lila sabe la identidad de Marinette, pero eso será tema de otro video. ¿Pero solo para acceder a la casa de Gabriel se robó la computadora de Tomoe? No sé, o sea, creo que tiene sentido, pero creo que hay algo más detrás de esto. Así que, ¿qué tal si lo que se le apareció a Lila, ese destello azul, es Tomoe Surugi o algo así? Ahí sí te compro que su tecnología o que lo que sea puede hacerle evitar objetos porque, repito, la señora es muy misteriosa y tiene bastantes secretos que seguramente se explorarán después. A lo mejor incluso hasta tiene otros Miraculous, ¿no? Obviamente esta señora sabe sobre la existencia de estas joyas porque su hija es un sentimonstruo y sabemos que hay muchas cajas alrededor de todo el mundo, hay como 5 cajas, aparte de la caja del Zodíaco Chino. Entonces, ¿por qué no pensar a lo mejor que Tomoe tiene otros Miraculous o algo por ese estilo? Tendría sentido y también incluso conectaría con los especiales de Miraculous World que sabemos se van a estrenar como el especial crossover con Ghost Force o como el especial crossover de los héroes de Nueva York y Lady Dragon o el de Brasil incluso. Podría ser, ¿no? A ver, repito, no lo descarto, se me hace más coherente esta teoría que la de alguien de otro universo, pero bueno, yo ahí lo dejo. Creo que Tomoe sí va a ser importante. Teoría número 6, ¿es Bonix? A ver, esta teoría la menciono porque mucha gente vi que la puso en el sticker de preguntas que puse hace dos días, pero no tiene sentido. ¿Cómo por qué Bonix iría con Lila? Si Lila es la Hawk Moth del futuro para cuando Ladybug, Cat Noir, Bonix, etc. sean adultos, ¿cómo por qué Bonix intervendría en un evento que tiene que suceder? Sabemos que Bonix solo interviene en un evento que no es canónico, por así decirlo. Si ya vieron Spider-Verse, pues sabrán esto de los eventos canónicos. Bonix solo interviene cuando no tiene que pasar algo, como Cat Blanc, por ejemplo, o como en el capítulo Evolución. Pero si es un suceso que tiene que pasar, aunque sea malo para Ladybug, Cat Noir, Marinette, etc., va a dejar que suceda. Por ejemplo, si Bonix interviniera nada más porque quiere intervenir, no crean que hubiera intervenido cuando Ladybug perdió los Miraculous y le hubiera dicho Oye Marinette, no le des el Miraculous del perro a Félix. Pues no, eso quiere decir, repito, que Bonix no interviene a menos que sea necesario, por más jodida que la situación se vea para Ladybug y Cat Noir. Así que repito, si Lila es la Hawk Moth del futuro, ¿cómo por qué Bonix intervendría al final de la temporada 5 como para quitarle el Miraculous o como para decirle qué? Por lo tanto, descartamos que es Bonix. Aunque podría tener sentido porque, pues, su color de traje es azul y sus portales son azules, pero también hasta donde yo sé, los portales de Bonix no generan destellos o rayos, mejor dicho. Así que por ahí tampoco creo que tiene sentido. Y finalmente como teoría número 7, que es la que nos deja más dudas porque, pues, como que no se aclara, es como una teoría hasta medio genérica. Un futuro aliado misterioso, alguien que no sabemos quién es y que a lo mejor llega del futuro o de otro país con otro Miraculous o de algún otro lugar, pero que ahora se va a aliar con Lila. Repito, es como una teoría genérica porque, pues, sí, es como decir, ah, sí, en la temporada 7 va a salir un nuevo villano. Pues me lo estoy inventando, ¿no? No hay como ni siquiera contexto de esto. Pero bueno, la digo porque también podría ser un nuevo aliado. Oye, no estaría nada mal, ¿no? Que yo creo que Lila no necesitaría aliados dada la información que sabe y dado lo peligrosa que puede llegar a ser. Pero bueno, no lo descarto, lo dejo ahí, aunque esto es más genérico, que no hay como una prueba, que no hay como contexto de esto. Pero bueno, ¿qué piensan? ¿Podría ser un futuro aliado misterioso? Y bueno, después de pasar por estas 7 teorías, después de haberlas comentado, ¿qué opinas? Déjalo acá bajito en los comentarios. Si a mí me lo preguntas, después de hacer videos de teorías por más de 7 años y de tener cierto grado y noción de qué sí podría pasar y qué no podría pasar, sinceramente yo me quedo con la teoría de que es Lila del futuro o de que es Tomoe Suruy. O incluso en el puesto número 3 dejaría la de que es Gabriela Gress. Creo que de las 7 teorías, estas 3 son las más probables y la más probable, la más probable para mí es Lila del futuro. Por este tema de Time Tiger y así, que no está tan descabellado porque ya lo hizo en un capítulo de la tercera temporada. ¿Pero qué piensas tú? Déjalo acá bajito en los comentarios y ya te leo, ¿vale? Ahora sí, para finalizar este video, recuerda participar en el sorteo de la app Project Z. Los links estarán acá abajo en la descripción y en el comentario fijado. Todavía quedan 5 días para participar, ¿vale? Es muy, muy sencillo, solo tienes que seguir los pasos del inicio del video. Y ahora sí, sin nada más que decir, no olvides suscribirte al canal y darle like al video para que el algoritmo nos trate cool, ¿vale? De tu lado derecho estará apareciendo un video donde hablamos sobre la fecha de estreno de la sexta temporada y todo lo confirmado que se sabe hasta el día de hoy. Ya sea porque Thomas Astrup lo ha dicho o el equipo de escritores lo ha dicho o lo que sea, ve a verlo que es información nueva. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video donde analizamos si Emily de verdad revivió o no. Y también con fuentes oficiales y todo, así que si quieres ir a verlo, ve a verlo. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.